Hola que tal, gente bonita, ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, este es el programa número cinco de Pintura Corporal Urbana, siguiendo las cinco de la tarde con treinta y seis minutos, les damos la bienvenida, Dani, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, Jefer, súper contenta por este programazo del día de hoy con una temática increíble, nos llegó, nos llegó diciembre y nos va a llegar ya la Navidad. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Saquen los villancicos, los villancicos, saquen todo para celebrar. Va a estar espectacular, Dani, va a estar espectacular. ¿Cuántos modelos y cuántos artistas tenemos hoy? El día de hoy tenemos cuatro modelos, cuatro, cuatro painters, hay tres mujeres y un hombre, la verdad es tan impresionante esos personajes que se traen, que por cierto, hablando de personajes, mi querido Jefferson, ve nada más ese muñecazo que traes, muñeco, para un muñecazo, ¿Eh? Ve nada más este muñeco de nieve impresionante que te pintaron, el maestro Jonás Orellano, ¿Verdad? Por supuesto, muchísimas gracias al profe Jonás. Combinadísimo, porque por acá traes tu camisa morada y el muñeco de nieve trae su bufanda morada, padrísimo, está increíble mi Jefer. ¿Te ves? Diez. Muchísimas gracias por la flor, Dani, y bueno, pues también yo quiero regresarte la flor, pero multiplicada, porque de tus hermosos ojos nacen unas hermosas nochebuenas. ¿Quién fue el artista que te ayudó con eso? También, también Jonás Orellano nos produjo el día de hoy, ¿Verdad? Para estar aquí en este panel. Un tesorazo y mejor amigo y excelente persona, Jonás Orellano, por supuesto, claro. Y bueno, esto es una probadita de lo que vamos a ver, de lo que vamos a tener, de lo que vamos a disfrutar en esta tarde de pintura corporal urbana. Si nosotros traemos esto, Jefer, los que están pintados, nuestros modelos, el día de hoy están cañoncísimos, ¿Eh? No se lo van a acabar de, no van a saber ni por cuál votar, la verdad. Gente bonita, ya conéctate, por favor, ya manda tus saludos. Encantamos. Ajá, comparte, dale like. Saludos. Y recuerda la dinámica. ¿Cuál es la dinámica de nuestro programa, Dani? La dinámica del día de hoy, aparte de compartirnos, es que van a pasar cada uno de los modelos con su painter, nos van a enseñar, nos van a enseñar su pintura corporal del día de hoy, muy navideña, y después de eso, ustedes podrán votar por el que prefieran, por el que más les guste, y el que gane, mi querido Jefer, ¿Qué? Se va a llevar un súper regalo, por supuesto, de nuestros patrocinadores, patrocinadores Bellet Cosméticos. Hoy contamos con la presencia de la amiguita Nala, nos acompaña desde Coyoacán. Algún día la van a conocer a cuadro. Ella forma parte de la esencia de pintura corporal urbana, siempre que nos visita es importante. Sí, claro, es fan, es fan. Claro. Es fan y nos muchas porras. Así que ya lo saben, Cosméticos Bellet va a ser el patrocinador. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Grupo Modelo. Así es, entonces no se lo pierdan, desde ahorita consiéntanos, mándanos un saludito. Les voy a decir que, bueno, yo no había venido al programa, los extrañaba. Sí. Entonces es momento de que nos consientan, porque estar aquí es un privilegiazo, que nos hace el honor de invitarnos, nuestra gran amiga Painter también, Ivy, a la cual le agradecemos muchísimo. Y muchas gracias también a ti, Jefer, la verdad los extrañaba durísimo. Y bueno, el día de hoy con esta temática más que feliz, ya con toda la pila, Jefer. Por supuesto, y por cuestiones tanto a veces laborales, a veces físicas, a veces de salud, Dani no nos ha podido acompañar, saludos a todos. Llegué, saludos a todos y mucha suerte. Pero ¿quién llegó? A ver, lo puedes regresar un poquito para atrás o si no lo checamos en nuestro teléfono. Pintura Corporal Urbana nos dice hola. Queremos mandar un saludo para toda la gente de Iztapalapa. Hoy nos acompaña la mayoría de... Sí, claro, como Los Ángeles Azules, la gente de Coyoacán, la gente de Iztapalapa, la gente de Ciudad Neza y por supuesto toda la gente que se agregue con nosotros. ¿Tú de dónde vienes, Jefer? Yo vengo de Francia, pero... De la heroica Ciudad Nezahualcóyotl. Vámonos. Así que ya se la saben, carnal. Pero aquí todos andan súper puestísimos con Iztapalapa. Sí, claro, por supuesto. Y cada semana, Ivi, Dani, tenemos la oportunidad de conocer hermosas personas. Tenemos un video. Les vamos a hacer una introducción de este video. Porque en este video tuvimos la grandiosa oportunidad de que el universo se alineara. Sí, claro. Y el placer enorme de conocernos mutuamente, ¿no, Dani? Claro, ahí hicimos este match. Por eso hasta yo creo que el día de hoy dijo Ivi, ahí ellos son. Y por eso nos trajo aquí, ¿eh? Sí, y agradecerle a Ivi. Ahí yo conocí a esta guapísima persona haciendo las labores de co-conducción conmigo en ese evento. Sí, querido Jefer. Que fue muy bonito. Fue una pasarela de Body Paint. ¿Dónde se realizó, Dani? En el Transformador Centro de Artes y Oficios. Estuvo padrísimo. Estuvo a reventar el hecho de la parte artística. Los modelos, wow. Ahorita vamos a ver por ahí un video de todo lo que se creó. No hace mucho tiempo. Fue una celebración neón. Celebración neón con temática prehispánica. Prehispánica. Y ya cercano a lo de los Día de Muertos. Tenemos una pasarela hermosa. También por ahí nos apoyaron en el sonido. Pues, obviamente, ¿quién? A ver. Paco Roque, el padrino. Y producciones de Estudios 70, sonideros y artistas. Sí, eso estuvo. Se formó un conjunto muy bonito, Dani. Eso tarde. Esa tarde. Yo me sorprendí muchísimo. No tenía el gusto de conocer su trabajo. La verdad es que está espectacular. 100% profesional. Comercial. Contrátelos. Porque está increíble su producción. Está increíble todo lo que tienen. Hicieron magia. Pero en sí todos, ¿eh? Por ahí estamos viendo ya unas imágenes. Vamos a dejarlos con este video de la presentación desde El Transformador y Vellet Cosméticos en la pasarela Neón Prehispánica. Adelante, cabina. Adelante, ingeniero. Centro de Artes y Oficios. Estudios 70, sonido de Artes y Oficios. Estudios 70, sonido de Artes y Oficios. Estudios 70, sonido de Artes y Oficios. ¡Gracias! 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 ¿Qué pensaste? Bueno, mira, más que nada, primero te digo, admiré yo el trabajo de los artistas porque el artista tiene dos, bueno, desde mi perspectiva, hay dos funciones en el trabajo del artista, lo que él plasma y lo que tú interpretas. Así es. Y aparte de eso. Como toda obra, ¿verdad? Exactamente, como en todas las obras. Y aparte de eso, la liberación terapéutica del modelo. Sí. O la modelo. Yo conozco muchas personas que han sido modelos, que están así súper tranquilos y ya cuando traen toda la pintura, todo el personaje. Se transforman. Se transforman y son unos monstruos, unas bombas, está impresionante. Sí, claro, claro que sí. Y aparte exploras esa parte que tú no conocías, pero que forma parte de nosotros, que es nuestra esencia. Y a lo mejor al transformarte, al pintarte, piensas, me liberé de lo que soy siempre y hago algo diferente. Es un momento muy especial. De hecho, ese momento, justo ahorita, antes de entrar a transmisión, que veíamos todo el proceso, es ese momento tan íntimo entre el artista y la modelo, o el modelo o el artista, que están en ese momento, como tú dices, terapéutico, donde estoy recibiendo, me estoy transformando y yo estoy plasmando, estoy pasando todas mis emociones, mis sentimientos, mi pensar magnífico. Tenemos saludos, este, Dani, ayúdanos, por favor. Claro, por ahí, unos labios muy sensuales nos dicen, me encanta el muñeco de nieve. ¡Ay! Muchas gracias, claro que sí. Y eso que no estoy concursando, ¿eh? De cela tenemos a Black Rivers, hola, saludos a toda la gente de la Lucha Libre Independiente Mexicana, saludos. Maribel Olvera, la guapísima Maribel, hola Mari, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por seguir la transmisión, recuerden, compartir. No estás santa, ¿no? Ajá, sí, claro, claro. Recuerden compartir, darle like y, por supuesto, votar por su modelo favorito. Y mandarnos mensajitos, para que podamos mandarles mensajito de regreso. Escríbanos y compártanos. Y nunca vamos a dejar de agradecer, por supuesto, a Vellet Cosméticos, que hace posible este tipo de transmisiones, el patrocinio y los regalos, porque a cada modelo se le va a dar su regalo. Es el premio justo, además de que esta pintura Cosméticos Vellet Hipoalergénica, esa base de agua, se retira facilísimo, no tienes que batallar como con esas cremitas así de aceite que se ven todas brillosas, padrísimo y tiene un olor. Y la gama de colores, Dani, es extensa, aparte los artistas trabajan de una manera excepcional, o sea, tú los ves y de la nada te sacan algo, como lo decías a mí, al maestro Jonás, en un instante sacó el muñeco de nieve. Oye, Gifer, por ahí ya Camuflaje nos está diciendo, ya, presenten a todos, saludos a todos. Ah, claro que sí, Adán Hernández, saludos a todos, muchísimas gracias para toda la gente que ya está conectada para Camuflaje, para Silvita Díaz, para Adán Hernández, para Black River, gracias por seguir la transmisión. Y bueno, viene algo padrísimo que les va a gustar, justo es de lo que estamos hablando y quiero hacer una pausa muy, muy rápida porque, bueno, pues ahorita que estamos en tiempos de pandemia, todos lo sabemos que hay muchas familias que están en situaciones, pues, complicadas y también hay muchas familias que nos vamos a poder reunir, que va a ser un momento muy especial para todos. Este año es importante, es un antes y después y justo les quiero mandar un abrazo a todos los que nos miran, a todos los que la están pasando mal, a todos los que están pasando por una situación complicada, aquí estamos justo todos unidos, vibrando en alto y entre más unidos estemos todos, vamos a ser más fuertes, así que yo les mando un abracito para todos los que están pasando una situación y justo para esto hacemos este programa, Gifer. Sí, estoy de acuerdo contigo, esta Navidad va a ser una Navidad diferente de todas las maneras posibles, como tú la hayas visto, como la hayas proyectado, va a ser diferente, dice por ahí Pintura Corporal, ayúdanos a compartir público para que ustedes decidan quién es el ganador. Porque ya vienen, están ahí. Ya vienen, claro que sí. Ya vienen, son cuatro modelos que están increíbles, cuatro temazos, se van a ir de espaldas. Por supuesto. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a presentar, Dani? Pues, ¿qué les parece si vemos un detrás de cámaras justo de cómo trabajan nuestros painters, cómo se van transformando nuestros modelos? Adelante, por favor, el Inge Paco, el Inge Zavala, la Inge Edelia, trabajando para ti desde Pintura Corporal, Urbana, y este es el detrás de cámaras del programa número cinco. Navideño. Campesco. 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 Gracias por ver el video 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 Estás hermos Gracias por ver el video Este... Gracias por ver el video Así es... Estoy muy... ¡Presente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rocío... ¿Cuál eh... Gracias por ver el video No sé por ver el video ¿No? Con ayuda... Sí... Por supuesto... Sí... Falta que vamos a preguntar... ¿Por qué vamos a preguntar... Ay... Además de cosas por ver el video... ¿Qué pasa por ver el video? Saludos... Saludos... Ya lo saben... Eh... Toda la gente que esté conectada... Vota por el número 3... Dice... Danna Olvera... Así es... No, felicidades a todos... La verdad... Todos están perfectos... también el que pasó el muñeco. Ah, no, sí, claro, el uno también. El uno, no manches, no. Ah, pues todo, siempre que venga el cuatro. Sí, el cuatro. Hay que hablar seriamente con Cosméticos Bellet, hay que hablar porque ya está subiendo muchísimo de nivel. Si yo fuera a Cosméticos Bellet, yo le daba premio a los cuatro, me vale. Bueno, vamos a hacer un rápido cambio para que entre nuestra amiga Minerva y nuestra amiga Cintia con la presentación de su obra. Y sigue en los comentarios del número tres. Deja seguir, Araleth, número dos, Dano Alvera, se ve súper bien el tres, Dano Alvera, voto por el tres. Alejandra, qué bonita la número tres. Dano Alvera, el tres es increíble. Geonabad, yo voto por el dos. Alejandra, está bien bonita la tres. Ember Na, mi voto por el equipo dos. Isaac Olvera, voto por el número tres. Así que ya lo saben, Dano Alvera, número tres, qué bueno. Nosotros les vamos a decir cuando ya empiece la guerra de votos. Ya llegó nuestra amiga. La guerra de votos. La guapísima Minerva. La guerra de votos me pone súper nerviosa. Sí, oye, no inventes. Y ella nos está presentando. ¿Te va o me va? Ah, me va. Me emocioné tanto que ya no sé ni. Pues aquí tenemos a nuestra modelo Minerva con este gran trabajo artístico. Este reno tan padrísimo que es clave. Así es. Que tenía. Rodolfo el reno. Y aquí la tenemos. Vamos a dejarla que nos enseñe un poquito de su trabajo. Y estamos viendo su trabajo de número cuatro. Muy hermosa. Guapísima. Guapísima Minerva, la verdad. Me gusta también. El peinado. Exacto, es lo que te iba a comentar. Su peinado. El peinado está padrísimo. Se enfocó más nuestra amiga Cintia en el body paint. Bueno, en todo. Y no olvidó la cara. Nada más le dio el sentido para que fuera lo navideño. La producción. A mí siempre me sorprende eso de los paint, que siempre traen uno que otra cosita. Que dices, ¿qué? Y crean personajes, realmente personajes. Ve la falda, ve la falda, totalmente de acuerdo a lo que estamos trabajando. Quiero agradecer también a Cintia Maldonado, que me facilitó mi outfit para esta ocasión. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Ella te dice el día de hoy. Sí, claro que sí. Y pues vamos a conocer. Mejor que Sara, mejor que Shane, Cintia Maldonado. Así es. Vamos a conocer a la modelo. Cintia Maldonado. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más quieres? Y pues sí, vamos a conocerla. Por aquí ya tenemos a nuestra painter, Cintia Maldonado. ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Es tu primer programa también, es la primera vez que nos visitas. ¿Cómo te sientes, Cintia? Pues súper bien, la verdad, súper tranquila, todo excelente. Digo, no sé cómo vaya a ir. Les veo que hoy me divertí, la verdad. ¿De dónde nos acompañas, Cintia? Ay, no, no quiero decirlo porque vas a empezar, pero bueno, de Iztapalapa. ¡Ah, Iztapalapa! Iztapalapa. Somos hermanos de cuna, Cintia. Claro, claro. ¿Y el nombre de tu obra tiene nombre? ¿Cuál le pusiste nombre? Pues más bien lo dejé a que ustedes elijan. Ok, ¿y con qué número están participando, chicas? Con el número cuatro. El número cuatro. Pero vean esas medias que también están pintadas. Por supuesto. Caramelos, ¿no? Esos caramelos. Es lo que te comentaba, yo creo que cada quien lo interpreta de una manera. Yo es lo que veo, los caramelos son navideños, el reno está arriba. Así es, el reno es la magia también de la Navidad junto con Santa Claus. Cintia, señálanos con tu manita las figuras geométricas de los copos de nieve para decirle a la gente. Levanta tu brazo, Minerva. Ahí, esos copos de nieve. De este lado, en su, ahí, ese. Bueno, aquí en el costado tiene copos de nieve. Un pequeño breviario para, ándale, así, así, Minerva. Para la gente que no lo sabe, los copos de nieve, cuando los ves al microscopio, tienen la figura que nuestra amiga Cintia manifestó ahí. Y en la parte de atrás, en los... Y cuatro también hay. Si voltea, miren. Ah, sí, ahí. Sí. Ahí fue más claro el copo. Copos de nieve, estrellitas y, ¿qué más? ¿Qué más? Y como nieve. Como nieve. Copos de nieve, sí, exactamente. ¿De limón o de guayaba, Cintia? Pues, del que gusten. Ok. Y pues, vean la carita también. Guapísima, Minerva. Si ustedes vieron, antes de que entraran ellas, el preámbulo de la transformación totalmente diferente, por supuesto, su peinado. A mí, desde que vi el peinado, me gustó. ¿Quién te peinó, Minerva? Esos moños hermosos. Cintia. Sí. Peinado. Muy bien. Pues, Cintia Maldonado también. De todas maneras, ahorita vamos a entrevistar a las modelos, ¿verdad? Y no sé si se alcanza a ver, amigo, en la cámara, pero también en la parte de los ojos. Trae un detalle impresionante, no sé si la modelo se puede acercar un poquito a cámara. Acerca tus ojos. Para que veamos esos ojos, esas luces navideñas, vean, nada más el trabajo. Cierra tus ojos. Excelente que se realizó, muy, muy bonito. Inclusive, trae también ahí la marca, ¿no? Caramelos, ¿no, Cintia? Sí. Sus caramelos, caramelos. ¿A qué te dedicas, Cintia, aparte del body paint? Yo soy estilista profesional. ¿En dónde te podemos localizar? Pues, en mi Facebook, que estoy como Cintia Maldonado. Ok, perfecto. Una gran artista, ¿eh? Por supuesto. Bueno, con ello cerramos. ¿Por cuál hay que votar, chicas? Pues, por el cuatro. Número cuatro. Por cuál más, por el cuatro, ¿verdad? Y vamos a regresar para llevar a cabo el inicio. Ya estamos en el conteo, ¿no, verdad? Para verlas a todas, ¿no? Ya estamos en el conteo, sí. Vamos a un pequeño corte en lo que regresamos con todas ellas. Fueron Cintia y Minerva. Minerva y Cintia. Cuatro, está difícil. Pero ya pueden votar, ¿eh? Ya voten. Mensajito y hay que votar. Dice Maribel, voto por la número cuatro. Danda Olvera, la tres es la más linda. Sol Reyes, Cintia, Cintia. Pintura Corporal, qué bonito. Laura, hola, voto por la número uno. La tres es muy chida. La tres tiene lo suyo. Ah, ok. Nos están diciendo desde cabina que ya empieza el conteo. A partir de este momento, ahora sí los votos cuentan. Y va a finalizar hasta que... Termine la entrevista. Hasta que termine la entrevista, hasta que nosotros les indiquemos. A partir de este momento, gente bonita que está siguiendo la transmisión, empiecen a hacer su votación, por favor. Amigo, ¿y qué te parece si las conocemos a las cuatro? Vamos a pedirle a nuestros cuatro modelos que pasen a escenario para que los podamos conocer, para que podamos dar un vistazo de nuevo a sus obras. Estas obras hermosas, a ver modelos que se presenten por ahí. También voto por la número cuatro. Dana por la número tres. Nay, voto por la número uno. Dana por la número tres. Alexandra, la número tres. Y hay unas caritas también. No alcanzo a ver, pero ya estamos contando los votos. Maribel, voto por la número cuatro. Y pues vamos a conocer a nuestras modelos. Van a volver a pasar para que todos ustedes las puedan volver a mirar. ¿Qué te parece, Jeffers? Volver a contemplarlas. Bueno, pues empezamos. Ahora vamos a hacer la entrevista. Hola Angie, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Muy bien. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Estás hermosísima, con cariño y respeto. Muy bonito trabajo que realizaron contigo. ¿Cómo te sentiste al trabajar con Luis? Muy bien. Muy cómoda. Realmente él fue muy rápido. Ese trabaja bien y estaba un poquito nervioso porque era su primera vez, pero muy bien. Yo creo que le quedó muy bien. Siempre debe de haber una comunicación entre modelo y artista y tu obra le titularon Antinavidad. Extiendenos un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando me hicieron la invitación, yo cuando llegué lo primero que comenté fue que a mí no me gusta la Navidad, entonces, gracias a eso, mi painter como que dejó volar su imaginación y pues coincidió algo muy padre y yo creo que estuvo maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo modelaje de body paint? Yo creo que ya llevo un año y medio o dos. Más o menos. Más o menos. ¿Recuerdas alguna experiencia bonita que nos compartas en cualquier lugar o que te haya gustado, que no se te haya borrado de tu mente? Yo creo que todas son bonitas, todas son especiales, pero la primera vez que lo hice fue en El Transformador, en un evento que organizó Joná. El Profe, ajá. Y creo que la primera vez nunca se olvidó. Muchos nervios, mucha emoción. Sí te liberaste, sí. Mucha adrenalina, ¿eh? Sí te sentiste bien. Sí, me sentí muy cómoda, me sentí muy feliz, muy libre y ver a todas las modelos me dio mucho gusto. ¿Tienes alguna recomendación, alguna invitación para la gente que te está viendo y que no ha participado? Pues sí, los invito a participar, que se atrevan. Yo creo que para ser modelo de body paint lo único que necesitan es tener un cuerpo. Y ganas. Y es suficiente. Y muchas ganas porque algo que he aprendido aquí es que todos los cuerpos son hermosos. Claro, cada fisonomía tiene algo que aportar para el arte, ¿no? Así es. ¿A qué te dedicas, Angie? Soy actriz. Tú eres actriz, qué bueno. ¿Y tus redes sociales dónde pueden seguir la gente? Claro que sí, me encuentran en Facebook como Angélica Neri y me encuentran en Instagram como guión bajo, yo soy Angélica Neri. Perfecto. ¿Por quién hay que votar, Angie? Por la número uno. Muy bien, pues ya lo saben, ella es Angie, redes sociales Angélica Neri, artista de profesión, body painter por afición. Y gusto. Esos votos para la número uno. Número uno. Ya los estamos esperando. Regresamos, pero ya inmediatamente porque ahora vamos con el número dos, mi querido. Súper, Angie, súper, estás súper en tu papel, ¿eh? Vamos a. En tu papel de Grinch. No le gusta la Navidad, pero cómo le trabajas a vos. Y pues vamos a conocer de nuevo, vamos a ver más bien, vamos a ver de nuevo aquí a Gionavad. Gionavad, ¿qué tal? Contigo, ¿cómo está la experiencia del body paint? ¿Cuándo comenzaste? Permíteme tantito, Dani. Nada más recuerden a toda la gente que está votando, solo pueden votar por una obra. Porque si hacen que votan por dos o tres, se les va a anular su voto y no les podemos dar el premio. Nada más voten por uno solo, así que obsérvenos bien para que decidan por quién. Adelante, Dani, mil disculpas. Pues aquí le preguntaba a Gionavad su experiencia con el body paint. Ah, pues yo comencé hace pues como dos años y medio, aproximadamente. Fue de manera fortuita, me invitaron a modelar, bueno, yo acompañaba a una amiga y ya después me empezó a jalar ella y pues me gustó. Así que pues las primeras veces fue muy bonito. Sí, 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 bueno, yo te he visto en varios personajes, pero ¿cuál es el personaje que recuerdas que ha sido el más, el que te ha gustado muchísimo que dijiste, de aquí soy? Ok, han sido, es un poco difícil de elegirlos, tú sabes un poco. Pero hay alguno que sí, ¿no? Que me acuerdo, que te haya marcado. Que te haya marcado. Ajá, exactamente. Hubo un cosplay que fue de Groot hace como dos años. Ah, era hermoso, sí. Ah, hasta ellos se acuerdan. Era hermoso, sí, sí me acuerdo. Hace como dos años aproximadamente participé, me caracterizaron de Groot y pues me gustó, bastante es el que más me gustó. Sí, de hecho, si quieren ver ese Groot, ¿en dónde te podemos encontrar redes sociales? Estoy en Instagram, estoy como Geonadab, de los detreos, J-E-H-O-N-A-D-A-B, guión bajo. Y además crea trabalenguas, mi compadre Geo. Sí, ¿verdad? Y por cierto, Geonadab, ¿a qué más te dedicas? ¿Qué haces? Eres músico, ¿no? Ajá, pues también participé hace como dos años y medio, también participé en dos cortometrajes, están en YouTube, uno se encuentra como el fantasma del Metro Juan Acatlán, ahí me puede hacer, es un personaje principal que yo... ¿Tú eres el fantasma? En ese corto, sí. Hay que checarlo, hay que checar el trabajo de nuestro amigo Geo. Geonadab. Ese también hago, pues estoy participando en música, estoy en una banda de rock y pues también hago un poco de comercio electrónico. Por supuesto, y vende pepitas los domingos afuera del Metro Pantitlán, él es Geonadab. Así es. Muchas gracias. Geonadab, con esta caracterización de soldadito. Te acerque su rostro a la cámara, ¿no? Sí, para verlo. Nuestra amiga Ara, sí, se esmeró, ella trabajó, lo bonito de los artistas, ¿no? Por ejemplo, unos trabajan el cuerpo y otros trabajan la cara. Ve, ve, sí, exactamente. La marca de la... Él tiene la boca cerrada y se ve que la tiene abierta, ¿no? Abierta, exacto. De hecho, yo cuando llegué, ya llegué y ya estaba caracterizado. Y mira, con los ojos cerrados. Dice, ¿qué es esto? Este hermoso. Sí, me encantó, me impresionó. Y pues bueno, ahí tenemos al... El ombligo, el ombligo, el árbol del ombligo. O sea, no lo conocías. No, no, no. La Navidad nos trae cosas diferentes cada año. Ahí está el regalo. El árbol del ombligo. Claro que sí, él es Geonadab, número dos. Esos broches también, mira. Ahí agarrando, agarrando. Muchas gracias, Geonadab. Gracias. Y pues vamos a conocer a nuestra... Vamos a volver a ver a nuestra modelo número tres. Que ya tiene por ahí porras, ¿eh? Ya están los votos. Dani, equipo uno, maravilloso trabajo. Carnagera, equipo dos. Claro, vayan escogiendo a sus participantes. Bueno, pues ella es Rocío, nuestra amiga Rocío Olmos. Ella también es body painter y por supuesto también hoy trabajó como modelo. Ella fue la ganadora de la semana pasada. Rocío, compártelo un poco a nuestra audiencia tu experiencia como modelo y como painter. ¿Cuál es la diferencia y cómo las compaginas o cómo te adaptas a cada una de las dos opciones? Pues me gusta más pintar, la verdad pues lo gozo más, pero pues esta experiencia fue súper, aparte de la persona que me pintó, súper, ya me conoce, ya de años, súper amigos y pues me sentí bien. Me sentí al principio como incómoda, un poquito, este, y me movía mucho y súper, quédate quieta, quédate quieta. Pero sí, súper energía, la hubieras visto hace ocho, hace ocho días, parecía niño en Día de Reyes, súper contenta porque ganó. Y hoy la veo también con una súper participación, súper contenta y también caracterizada de pies a cabeza, Dani. La parte de la producción también se nota muchísimo. Sí, sí. Y a mí me encantan esos brazos. Sí. Esos brazos, está ahí. Rosy. Y todo, está padrísimo. ¿Tus redes sociales dónde te puede seguir la gente? Este, en Facebook como Ro Olmos. Ro Olmos. Que sigan tus obras porque también haces trabajo increíble. ¿A qué te dedicas, Rosy? Ah, pues yo soy artesana, hago de todo, este, empecé con pintura textil y muralista y ahorita pues ya me dedico también a esto del body paint. Del body paint. Si quieren ver esos trabajos que la sigan, ¿eh? Exactamente, sigan a Rosy Olmos, Ro Olmos, ¿verdad? Ro Olmos. En Facebook para que ustedes vean, dice el equipo número uno, Armando, yo voto por la número uno, Israel, equipo número uno, Maritere, voto por el equipo número dos. ¿Algo más que quieras agregar, Rosy? Pues que voten por el número tres. Muy bien, ella es la número tres, ella es nuestra amiga Rosy Olmos. Vámonos. Súper actitud. Estoy, ahora sí que si me dieran a escoger yo no podría, ¿eh? Gracias, gracias, Rosy. No podemos decir nuestro voto. No, no podemos. Nosotros somos justos y imparciales. Somos como Salomón. No, y aparte sería complicadísimo, la verdad es que no hay aquí. Vamos a hacer un pequeño corte para darle la bienvenida a nuestra amiga Mine, la número cuatro, la número cuatro, la número cuatro. Recuerden que solo cuentan. Uno. Solo cuenta un voto, dice Dani, un trabajo increíble los del equipo número uno. Yo voto por la uno, dice Armando, Israel, equipo número uno, Maritere, voto por el equipo dos, equipo número uno, Dani. Ya lo saben, tienen ustedes sus preferidos, por supuesto, y sus obras. Y ahora tenemos a Minerva en acción. El número cuatro, Minerva, ¿cómo estás? Bueno, ¿ya has participado en BodyPaint? Sí, de hecho soy modelo de BodyPaint. ¿Desde hace cuánto, Minerva? Hace tres años y medio aproximadamente. ¿Y cómo fue tu incursión en el BodyPaint? ¿Cómo llegaste? Pues bueno, en realidad, llegué por que mi esposo fue el que me ayudó y me dijo que... Él te invitó. Sí, me incitó a que yo entrara en esto. A que participara. Todo el apoyo de tu pareja. Porque era finalmente algo que quería hacer desde hace muchísimo tiempo. Y ahora, bueno, que has estado participando en estas experiencias de BodyPaint, ¿qué nos puedes contar de tu experiencia más que recuerdes? O sea, que te haya gustado más. Exactamente. En realidad me han gustado todas. Con todas me he sentido muy a gusto. Pero la segunda fue la que fue de este... Pues que me la recuerdo más porque... ¿De qué te caracterizaron, Minerva? El tema era del mar. Fue un concurso y ganamos el primer lugar con una chica canadiense. No, fíjate. O sea, lo que hace el arte, ¿no, Minerva? Lo que es conocer a mucha gente de diferentes lados, ¿no? De diferentes lados. Así es. Oye, Mine, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo en realidad soy ama de casa, pero también soy modelo de BodyPaint y modelo de fotografía fija. ¿Y te podemos seguir en tus redes? ¿Igual para la fotografía? Claro que sí. Sí, este, mi Facebook como Mimun, con doble O. De Luna. Mimun. Así es. Ajá. ¿Por qué número hay que votar, Mine? Por el número cuatro. Ya me saliste bilingüe, Jeffers. Por el número cuatro. ¿Cómo? Por el número cuatro. Que ya me saliste bilingüe, rápido lo captaste. Ah, claro. Es que a la gente luego le dices las redes y es complicado, ¿no? Sí, claro. Entonces, para que lo entiendan con doble O, como dice ella. Kenny, voto por el número dos, Alexis, hashtag, Fernando equipo número dos y Alexis número tres. Ella es Minerva, ella es el número cuatro. Cierra tus ojos y acércate a la cámara, Mine, para que vean el detalle que hizo. Mira, los caramelos, tanto en sus piernas, en la parte de sus brazos y en los ojos. El reno. Sí, claro. ¿Quién no ama al reno navideño? No manches. Yo quiero, yo quiero encontrar. Sí, claro que sí. Ella es Minerva, número cuatro. Vamos a un pequeño corte y regresamos para entregar el conteo final. Todavía, todavía. Esto es Pintura Corporal Urbana, programa número cinco. Dani Nash. De Jingle Bells, navideño. Arturo Zamora y Dani Nash para ti. En Pintura Corporal Urbana. Se cierra la votación. En estos momentos estamos cerrando la votación. Se cierra, se cierra la votación. Ceci, ah, no, ya, ya, ya. Si no, ya se sale de control. No te pongas Chucky. Ya, yo me voy a poner Chucky. Ya se terminó. Para ser su primera vez le quedó padrísimo. Claro que sí, esa es la verdad. A Luis. Verónico, vota por el número cuatro, dice Verónica. Saludos a Cintia. Gracias. Mali R. Ah, mi voto es por la número cuatro. Alejandro, voto por el número tres. José H. O, el equipo número dos. Así es. Perdón por no dar sus nombres completos aquí en la pantalla. Ya no sale nada más como los estoy leyendo, ¿verdad? Mali R. Cuadro, Valentín, equipo uno. Bueno, pues ya lo saben. Esto es pintura corporal urbana. La próxima semana, Dani, ¿tenemos o es hasta la otra? Sí, no, la próxima semana, el domingo a las cinco treinta de la tarde. Es el dieciocho, ¿no? En quince días. Perdón, tenemos un programa increíble. Yo ya sé de qué se va a tratar. No sé si podamos adelantar. Pues también me habían dicho que iba a ser temática de tamales. Tamales oaxaqueños. Te voy a dar unas pistas. Uchepas. Oye, sí, ya se viene, ¿eh? Dos de febrero hay que pedir programa de tamaleros. Sí, claro que sí. Y aquí una partida de rosca y todo lo que se viene. Pura comedera. Esto del body paint te da lo que es infinito. ¿Estás de acuerdo? Infinito. Infinito. Muchísimos personajes, muchísimas temáticas de lo que tú quieras. Yo le voy a decir ahí que al ganicio uno, ¿sabes de qué? Del viejo oeste. Y venir caracterizados de vaqueritos y todo eso, ¿no? Y aparte nosotros también a veces nos caracterizamos como el día de hoy que traemos aquí nuestras nuestras obras muy bonitas. Gracias a... A Jonás Seriano. Ay, a ver, nos están diciendo que hay empate. Entonces vamos a hacer algo si nos dan el permiso. Ah, sí, una dinámica. Una dinámica. A ver que nos... ¿A qué ibas a sugerir, Dani? Sí, que pasaran de nuevo y que se aventaron un face to face. Ah, su meta. A ver, pero va a ver nuestro producer que va a pasar a... Invitamos a Evi a que dé los resultados. Sí, 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 Evi que se acerque con nosotros. Ok, van a pasar los cuatro modelos aquí a panel. Y vamos a dar la numeración. Vamos a ver cuántos votos tuvieron. Nervios. Dice Silvia Díaz. No, Silvita, no podemos hacer eso. Tamales polacos. ¡Ay, amiga! Tan inocente mi Dani. Ya ni modo, Dani, ya lo dijiste. Valentino Vera, aquí por uno. Alejandra, la número tres. Alejandra, la número tres. Anel Ord. Hola, Anel, ¿cómo estás? Toda la gente de Whisky Lujan. Gracias por seguir la transmisión. Viridiana, Laura. No, no bueno. O sea, ve nada más. Ve nada más. Qué hermosa postal. Hermosa la Navidad. Qué hermosa la Navidad. Y la antinavidad, ¿eh? La antinavidad. Le dejó el soldadito de plomo. Bendito eres entre todas las mujeres, hermano. Claro que sí. Ellas son Rosy. Ella es Minerva. Keo y Angi. Esta tarde, esta noche, desde Pintura Corporal Urbana, número cuatro, número uno, número dos, número tres. Y que pase nuestra producer para que nos dé resultados. Sí, por favor. Que pase Iviana Lili. Que pase. Ella viene súper antinavidad, ¿eh? Ahorita que la vean, trae todo el grande. Ella y Angi. O sea, sí. Y Angi, antinavidad, cien por ciento, ¿verdad? Yo cuando la vi, dije, ay, Dios mío. Recuerden a nuestros cuatro modelos que ahorita vamos a dar el empate. Así que están ya en Face to Face. Ya están. Zavala. Ay, apareció. Ya cayó. Ya cayó. A ver, le damos micrófono a nuestra producer. Aquí ando ya con el micrófono. Pues, este. Antes que nada, gracias, Ibi, por invitarnos. Y hacer posible eso de pintura corporal de parte de toda la gente que hiciste posible todo esto. Todo el estrés que se avienta para lograr esto. Oye, sí. Ay, la ven bien guapa, bien linda. Y cuando llegamos, pinche ogro, ¿no? Ah, no, es un amor. Es un amor. Aunque traiga esa playera hoy, es un amor. Adelante, Ibi. Dani, te quedas con el programa. El que sigue sale aquí, Jefferson. Te digo que es un ogro. Te digo que es un ogro. No es cierto. Bueno, pues, la verdad que a mí me da un gusto el día de hoy venir como interventora. Para decir. Gracias a la Secretaría de Gobernación que nos invitó. Es el que no las manda. Ya el licenciado me dejó su lugar también. El licenciado Zavala dejó su lugar. Entonces, bueno, pues, aquí tenemos los votos. Tenemos al número cuatro con cuatro votos. Cuatro con cuatro votos. Tenemos, de hecho, tenía algunos votos, pero estuvieron repitiendo números y tuvimos que eliminar. Por eso es muy importante. Audiencia bonita, no vote el doble porque los perjudican. Eso es lo que pasó, ¿verdad, Ibi? Exactamente. Y tenemos en tercer lugar al número dos con cuatro, no sé contar, espérenme, siete votos. Está dando el número tres. Tenemos al número dos. ¿Al número dos? El tercer lugar. El número dos, tercer lugar. El número dos es el tercer lugar. Felicidades, geo, tercer lugar. Y por primera vez aquí en Pintura Corporal Urbana, tenemos un empate con la obra número uno y la obra número tres. Ellos son Angie y Rocío, están empatadas en el primer lugar. Oscar, Suber y Luis Zavala empatados en el primer lugar. Yo digo que se avienten un tiro el Suber y el Luis, ¿no? Sí. Y el que se queda con el primer lugar. Pelea, 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 pelea. ¿No es cierto? ¿Y, qué propones? Pues yo creo que vamos a volver a, que vuelvan a pasar los modelos con sus painters. Las empatadas, ¿no? Ajá. Y que no digan por qué deberían de ganar. Está dando la decida, ni buena idea. Y el público que decida. Y que el público decida, sí. Pero todos son ganadores por estar presentes esta noche. Sí, muchas felicidades. Grandes artistas, grandes obras. Ustedes son ganadoras porque el artista enfocó en ustedes su arte. Así es. Y los artistas son ganadores porque pudieron participar con ustedes. Y después viene el after donde sube, Evie sube fotografías de todos los modelos. Sí, de todo lo que pasó. Lo van a volver a ver y van a decirles que estaba muy difícil. La verdad, están muy bonitas. Muchas felicidades. Felicidades a todos. Están increíbles. Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño corte para sacar a nuestros modelos y regresamos. Esto es pintura corporal urbana. Dani Dash. Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Ah, este. Muy navideño. Ah, que yo también tenía que cantar una canción. Sí, amigo, a ver, canta un villancico, ándale. Un villancico, déjame acuerdo cuál. Ya canté la de... ¿Cuál cantas? ¿Cuál cantas? ¿Cuál cantas? Un hermoso... Ah, ya sé cuál. ¿Cuál a ver? Eh... Nombre del cielo. Oh, os pido, voto. Ay, ay, ya, perdón, ya, la patrona ya nos habla. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Adelante, adelante. Ya estamos aquí de nuevo con el Face to Face. Pues que... Que pase el painter y que los dos den... Tanto el painter y el modelo den su... Sí, que nos digan sus razones. Porque a partir de este momento empiezan los votos. Súber. Tienen que empezar a votar. A partir de este momento empiezan a contar los votos. Para que una vez que terminen de decirnos los painters y las modelos por qué deberían de ganar. ¿Por quién votarías tú, Dani? Se cierre la votación. No. No, yo ya no puedo porque ya se me fue mi gallo. Pregúntame a mí. No, yo ya. Ah, ya dijiste que para ti, Geo, era el bueno. Genovat me encantó cómo se veía, la verdad, a Valet. A mí me gustan los cuatro, me gustaron los cuatro trabas. Bueno, sí, claro, los cuatro. Muchísimas gracias, compadre. ¿Qué siempre me ha gustado más? Me gustó el estilo de Angie, lo de la antinavidad. Me gusta lo del trabajo de Súber, me gusta el trabajo de nuestra amiga Ara de Geo. Me gustaron todos, sí. No está aquí, pero no inventes ese reno, la producción, el peinado. Ese es un artista, Sae, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar. Adelante los modelos, por favor, que entren los modelos y las artistas para preguntarles por qué. Los caballeros agachense. Vamos a preguntar porque ya están votando. Me encanta, me encanta la productora Evelia, lo que hace afuera de cámaras para que llegue todo tan lindo para todos ustedes. Bueno, ya los tenemos ahí. Dana, el tres, Valentín, muy colorido el equipo número uno, por ahí que premian a los cuatro. Pero sí, nosotros también decimos lo mismo, vamos a tener que hablar. ¿Les parece bien que primero le preguntemos a las chicas por caballerosidad y después a los caballeros? Bueno, vamos a preguntar a Rosy, ella es Rosy, modelo número tres. ¿Por qué crees que deberías de ganar, Rosy? Porque soy, porque estoy feliz. Con eso, ¿eh? Eso es más. Eso es todo. Ahora pásale el micro a Angie. Angie, ¿por qué crees que la antinavidad debería de reinar esta tarde? Porque tenemos que ganar, somos más los que no nos gusta la Navidad. Tenemos que encontrarnos todos. Además, nosotros creamos al Grinch. Ajá, además, nosotros somos chidos. Exacto. ¿Y si no ganan? Eso. Muy bien. Y ahora pasamos el micrófono a los artistas. Pregúntales a ustedes. A los artistas. A ver, que nos platique Luis Avala por qué tiene que ganar su obra. ¿Por qué tiene que ganar? Yo creo que fue un gran esfuerzo de todos mis compañeros. Ya todos somos ganadores. La verdad es que por el que voten está muy bien. Espero que voten por el número uno. Que quedó excelente el trabajo. Así es. Ya, sube, sube. ¿Por qué debes de ganar? Ah, pues porque quiero un kit de maquillaje de pintura corporal. Mira, para seguir pintando. Yo creo que los cuatro dijeron cosas bien ciertas. O sea, la verdad que está reñido. Está reñido. Yo digo que... Anel, número tres. Que pase con Azoriano. Ay. El representante de Bellet Cosméticos. Tenemos votos, amigo. Valentín, Luis, maravilloso equipo. Sí, claro. Claro, claro que sí. ¿A quién van a traer? Vámonos. A Cosméticos Bellet. Que nos venga de este lado, ¿no? Que nos venga a platicar un poquito. Que nos venga a platicar. Hola, hola. Buenas tardes, Jonás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí disfrutando un poquito de las obras que han realizado nuestros compañeros artistas con nuestras amigas modelos, la verdad que hicieron unas obras bien bonitas y pues la verdad que está súper difícil, ¿no? ¿Verdad que sí? El saber quién gana este día también, como todos los días pasados. Creo que han hecho un gran esfuerzo y pues bueno, cada uno de los trabajos tiene su toque, su toque. Si en ti estuviera el poder de dar el ganador, ¿a quién se lo darías? A los conductores. ¡Ah! Ya, no, ya se la ganó, ya, lo que quieras. Gracias muchachos por su participación, nos vamos a llevar el kit nosotros. Este producto de nuestro kit, por favor. No, este, Jonás, ¿qué hacemos para hacer el desempate? Yo creo que un piedra, papel o tijera, que es un clásico. Ah, sí, me parece bien que lo hagan las. Es un clásico, es un clásico. Vamos a hacer dos de tres. O peleen lodo, o peleen lodo. Yo opino que peleen. Pero espérate a la temporada de lluvias porque aquí no se va a poner. Un piedra, papel o tijera de las modelos y uno de los artistas y ya después vemos, ¿no? Sí, hacemos un desempate. Estaría bien, estaría bien, estaría bien. A ver, chicas, primero las chicas, aquí a cámara. Me encanta cómo fluye todo la improvisación. Me late, me late. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. ¡Sas! Piedra, papel o tijera. ¡Vámonos! Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Sas! Piedra, papel o tijera. Ya, gana, gana. Ya ganó Angie. Piedra, piedra. Ahora abajo vamos con los artistas. Sí, el mismo. A ver, tú échale, Giffel, tú échale. Una. Ahí les va. Chin, champú. Así dicen los niños. ¿Ya? No, es dos de tres, dos de tres, ¿no? No, pero bueno, ok, ok. Chin, champú. Dice Cintia, ya por mí que acabe. Ahí viene el desempate, desempate. Desempate, desempate. Venga. Piedra, papel o tijera. ¡Pum! ¡Bravo! ¿Ganó la antinavidad? Ganó la antinavidad. Ganó la antinavidad. Muchísimas gracias. Jonás, algo que quieras agregar. ¿Dónde te siguen? ¿Dónde pueden seguir? ¿Dónde estás dando las clases para la gente que se interese? Y algunos de ellos participan contigo o participaron, ¿no? Sí, claro, hay alguna participación de algunos alumnos del Transformador. Y, pues bueno, eso, ¿no? Que pueden ir a tomar clases. Ahora estamos terminando el trimestre. Los invitamos también que tenemos el día 15 de nuestro cierre de trimestre. Y posteriormente, pues bueno, iniciamos un nuevo curso. Ya saben que las clases son totalmente gratuitas. Martes y miércoles en el Transformador Centro de Artes y Oficios. Y, bueno, con esta excelente mancuerna que estamos haciendo con pintura corporal, arte urbano y con cosméticos vellet. Entonces, se está haciendo ahí un tridente excelente. Claro que sí. Pintura corporal urbana, cosméticos vellet y el Transformador. Y Jonás haciendo la parte importante, la mentoría, la maestría para todos los alumnos. Y, bueno, pues él también es el encargado de traer los regalos de parte de cosméticos vellet. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Uber, José Luis, Rosy, Angie. Felicidades a todos. Un placer enorme, felicidades. Excelentes trabajos. Así es. Y, pues, bueno, ya para despedir el programa, les pedimos pasar a todos los que participaron. Sí, por favor. A nuestros grandes artistas. A Cintia que. A Cintia que anda por ahí. Como en los Óscares, nunca falta alguien que se enoja por no haber ganado. Cintia ya está aventando todo. Ya, ya. Ya tiró ya. Ya tiró ya. Todo a la fregada. Que pase a. Saludos, Jefferson. Muchas gracias. Dani Olvera, el tres en mejor. Felicidades. Que pase, chicos. Que pase, Evi, ¿no? También, la directora. Sí, que pase, Ivi, la directora. Sí, que pase la mascota de Dani Nash. Una felicitación a Evi y a toda, a todo su equipo, que, que la verdad. Acomódense también atrás de nosotros, chicos, para que quepamos todos. Se rifan cada quince días para poder crear esto. Claro que sí, la verdad es que comentábamos fuera de cámaras que es una, una comunión, una energía positiva muy grande. Jolás, toda la gente que viene lo hace de una manera muy bonita, todos participan. Se les ve en la cara a toda la gente que nos acompaña. Sí, exactamente, felices. Así es, a todos. Muchas gracias por participar. Luis Zaval, Ángel Icaneri, Aralet, Gionabad, Sube, Rocio Olmo, Cintia Maldonado, Minerva, Paco Rox, a Evi, a ti, Jefer, a Janaz, a todos. Gracias. Tenemos micrófono. ¿Alguien quiere decir algo para cerrar el programa? Tenemos micrófono abierto, chicos. ¿Alguien quiere decir unas palabras? Chicas, chicas, modelos, artistas. Aquí, aquí lo tenemos. Por eso les pregunto, ¿alguien quiere decir algo? Cintia, ya no te enojes, Cintia. Va a haber más oportunidades. Pero espero ni no me roben. El estrellato, por favor. Claro, claro que sí. Damas y caballeros, esto fue Pintura Corporal Urbana en el programa número cinco. Nos vemos. Felices fiestas. No se pierdan la última de este año. En quince días. En quince días. En quince días, el día diecinueve de diciembre. Aquí nos vemos. Pintura Corporal Urbana para ustedes. Bendiciones. Adiós. Muchas felicidades a todos ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.